Es el Levante Digital en los 40, continuamos en nuestro YouTube, suscríbase ahí, háganos famosos y compártale a todo el mundo, que le diga y le cuente que estamos ahora en radio, pero también estamos en YouTube y también estamos en video, vea cómo se ve bonito cada uno, incluso vea a Roberto con esa peluca que tiene, vea a Mafe también con esa peluca que tiene, y Roberto Blanco con esa peluca que tiene, vea, todos estamos disfrazados. Divino, hermosos. Bueno, Roberto Cardona, noticias. Ay, Tato, esos días de confinamiento y de coronavirus y de cuarentena han sido muy extraños y pues yo sé que mucha gente que le hace falta la fiesta, no sé si alguno de ustedes ha ido a alguna fiesta en la casa de algún amigo o alguna, yo sé que esto nadie lo va a aceptar, pero alguna fiesta clandestina que haya conocido cerca a usted, ¿a alguno le ha pasado algo así? Sí, hay piezas clandestinas por todas partes, yo tengo un amigo que me dijo, no, tranquilo, es que pues al comienzo dijeron que eran solo 50 personas, y no va a venir 50 personas, yo creo que van a venir entre unos 20 y 25, y yo decía, no, pero hombre, ¿qué es esto? Yo, no, pues gracias, no, pues gracias, en la casa es que 25 ahí como en una sala, entonces yo no quise ir, pero sí sé que hay mucha gente que está haciendo eso. Pues Tato, ¿cómo le parece? Esto es real, esto es real, pasó en Colombia, porque Colombia es un país en donde pasa todo lo que no podría pasar en otro lado, y esto fue una fiesta que hasta ahora es la chiquiteca más grande que se ha hecho en confinamiento de forma. Y resulta que un niño le pidió a su mamá permiso para invitar a un par de compañeritos a su casa, entonces yo le dije, sí, claro, no hay ningún problema, dice ella que ya estaba en su cuarto, y sí, golpearon la puerta dos veces, eso pasó en Medellín, exactamente, en el barrio Belén, y el DJ dice, entraron dos niños, ay, ya llegaron los compañeritos de Tato, vamos a poner Tato, de Tato, de Tato. Tático. Era un niño muy quesosito. No, de Johncito. No, de Tático, de Tático, entonces, ya llegaron los compañeros, ay, ya llegaron, ella era de Medellín, ay, ya llegaron los amiguitos de Tato, llegaron, y dos niños, y ella, perfecto, eso está perfecto, ojalá que mantengan la distancia, tres niños, cuatro niños. Ay, ya. Dijo, cuatro, Dios bendito, eso ya mejor dicho, es un, no, cinco, seis niños, nueve niños, once niños, y ella dijo, bueno. Once niños se reúnen, pues, eso podría ser un partido de fútbol, digamos lo que es, se vale. De micro. Veintitrés niños, y ella, ay, Dios bendito, ¿qué hago? Partido con cambios. Un partido con cambios, eso tampoco está tan mal. Entonces bajó y le dijo, ay, Tático, hombre, por Dios, Tático, por favor, ya no invite más niños, porque eso ya no es una chiquiteca, se nos está agrandando, esto ya parece, mejor dicho, es una celebración gigante. Y él le dijo, tranquila, mamá, yo ya no voy a llamar a nadie más. Entonces, 48, 48, 48, 48 niños. Y ella dice que, no, esto es verdad, esto no es verdad. Pero era una casota. Una casa, una casa de esas de interés, grandísimas, altísimas, y ella dice que en un momento vio que ya habían expuestos, ojo, pues, 100 niños. No, 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 no. 100 niños, y que su hijo, ya, entonces, ella llegó y lo fue a buscar y, ¿dónde está Tático? Y todo el mundo, eso, eso, yo soy la mamá, ¿dónde está Tático? Y todo el mundo, eso, eso, eso. 100 niños sin tapabocas, aglomerados, y cuando por fin lo encontró, el niño estaba cobrando el cover en la entrada de la casa. ¡No! Era Tato, sí, confirma, era Tato.